¿Alguna novedad sobre la asociación con Harvard en el Centro Bergman Claim? No tenemos una asociación con Harvard. Es muy difícil, si es posible en absoluto, detener a Harvard como socio tuyo. Puedes darle dinero como donación, y creo que la fundación hizo eso, o al menos intentó hacer eso. Pero incluso entonces tienden a tener unido un enorme ego. Es por lo que mi organización Input Output nunca le ha dado dinero a Harvard, o cualquiera de estas escuelas. Hemos considerado a Cornell, por ejemplo. Nos dijeron que nuestro dinero no era lo suficientemente bueno para ellos, así que fuimos y construimos el mayor centro de investigación de criptomonedas en el mundo en la Universidad de Edimburgo, o al menos en todo el Reino Unido. Y por volumen de publicación y citación, es el centro de investigación más productivo en el mundo para las criptomonedas, y creo que por revisión por pares también es el más productivo. Cornell podría haber tenido eso, pero nuestro dinero no era suficientemente bueno para ellos. Así que ya sabes, es difícil de tratar con escuelas de la liga. No te necesitan, porque tienen donaciones gigantescas. Tienen el prestigio, tienen materia prima, un sinfín de estudiantes brillantes, y siempre tendrán una gran salida de publicaciones. Y cuando vas ahí, solo sacas un número, y luego os dílias con la burocracia, y ocasionalmente la política estudiantil se vuelve contra ti, y si te etiquetan como inconveniente, te expulsan, sin importar lo que hayas logrado y cuántos nombres tengas en los edificios. Así que es mucho, 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 mucho mejor construir relaciones y asociaciones con organizaciones de nivel 2 que tienen hambre, están viniendo, y quieren construir una marca y una reputación. Porque están dispuestos a trabajar con vos, como un socio, y se dan cuenta de que les estás proporcionando trabajos para sus estudiantes cuando se gradúan. Y se dan cuenta de que estás proporcionando oportunidades de publicaciones para sus estudiantes y profesores. Así que pueden conseguir publicaciones y esculpir el crecimiento de una industria emergente en el campo. Así que por eso nos encanta, por ejemplo, trabajar con la Universidad de Wyoming. Por eso nos encanta trabajar con la Universidad de Atenas. Por eso nos encanta trabajar con Edimburgo. Estas son universidades con las que nunca hemos tenido problemas administrativos o burocráticos. Ocasionalmente hay algunas cosas que tenemos que negociar y resolver. Pero es fácil, y tiene sentido, y no tenemos llamadas telefónicas difíciles. Es más una pregunta sobre prioridades. Es más una pregunta sobre, bueno, ¿vamos a financiar a estos estudiantes de posgrado o no? O ¿cómo traemos a esta persona aquí? ¿Podemos abrir un posgrado para esto? Y luego, ¿qué valor estamos proveyendo? Bueno, estamos contratando gente, estamos haciendo investigación industrial, estamos trayendo algunas de las mentes más brillantes en el mundo para sentarse y trabajar en algunos de los problemas más difíciles. Y en un montón de casos, hacemos un montón de publicaciones interinstitucionales. Nuestra investigación de teoría de juego se realiza a través de Oxford. Y está colaborando directamente con nuestra gente en Edimburgo. Significa que los estudiantes graduados en esa universidad trabajan con gente de Oxford. Es una oportunidad increíble y es una rara oportunidad para alguien tan joven en su carrera académica. Trabajar en cosas que tienen valor en la vida real, que sea muy significativo, y tener estos documentos interinstitucionales, interdisciplinarios, que tienen una alta probabilidad de ser aceptados para la relación por pares. Y toda la investigación es de código abierto y es utilizable por el mundo entero y a menudo es citado por todo el mundo. Nuestro documento Ouroboros creo que fue citado más de 800 veces. Así que, así es como vemos este tipo de cosas. Y es por eso que no tiendo a construir relaciones muy fuertes con estos centros de excelencia. Porque no creo que lo sea. Creo que la investigación que hacen es bastante fuerte y bastante buena y hay un montón de gente brillante ahí. Pero puedes encontrar gente brillante en cualquier lugar y necesitas la cultura correcta, que es sostenible, y va a funcionar bien. Con eso dicho, tenemos gente en el otro lado que trabaja ahí, como Nathan Keiser, por ejemplo, el presidente de la Fundación Cardano. Es un compañero en el centro Bergman Klein, y hace un muy buen trabajo ahí. Y hay otras personas con las que hablamos y nos gusta trabajar con ellos. Son muy agradables. Bergman Klein, en particular, no es como Harvard. Es como la extensión de Harvard. Son mucho más abiertos, accesibles e independientes de la burocracia normal de Harvard. Así que son una especie de rebeldes dentro de la organización. Así que es mucha diversión trabajar con ellos en ese sentido, donde y cuando tienen sentido y es posible. Y cuando encontramos cosas, hacemos cosas. Pero mi punto de vista personal, y porque nuestra compañía pone su dinero donde lo hace, es que hay un mejor valor en otros lugares. También, especialmente si estás invirtiendo en la frontera, normalmente puedes conseguir que los estados igualen financiamientos. Eso es lo que pasó con Wyoming. Pusimos medio millón y, mágicamente, se convirtió en 1.3 millones. Sería la dirección opuesta si damos dinero a Harvard. Así que, ¿cómo prefieres gastar capital de proyecto? ¿En lugares donde se convierten en 2 o 3 dólares por cada dólar que gastamos? ¿O en lugares donde se convierten en 40 o 30 centavos y el resto va a estudios generales? Creo que tiene mucho más sentido gastarlo donde tiene el mayor impacto. Pero gente razonable puede estar en desacuerdo. Y ya sabes, el grupo Cornell no quería tomar nuestro dinero. Ha sido también uno de los grupos más productivos. Ellos crearon Snow White, publicaron Avalanche, Ava, vino ese grupo. Hay muy buena gente ahí, y tengo un montón de respeto por la investigación que hace.